Por los hermanos, amor Señor, que tu amor sería el fruto de Señor, fruto como maldito al Señor, desde nuestro corazón, pero tu amor, porque el amor no es que nos sirve, lo que nosotros tenemos nos sirve, es lo de Cristo en nosotros, oh bendito Rey, en esta obra Señor, esta alabanza es para ti. Te temezco aquí Señor Jesús, y no hay nada que le pueda aportar, ese amor que un día tú pusiste dentro de mí, y que ahora quiero recordar. Hoy mi vaso cae ante ti, derramado a tus pies Señor, Amado a tus besos, por tanta fe de Dios, que impide que pueda, darte mi amor, alcanzo Dios, mi corazón. Amado a tus besos, y no hay nada que le pueda aportar, ese amor, alcanzo Dios, mi corazón. Amado a tus besos, y no hay nada que le pueda aportar, ese amor, alcanzo Dios, mi corazón. Amado a tus besos, y no hay nada que le Von y管 a tu amor free, lo que todo es que el corazón, ¿no hay nada que le pueda aportar, ese amor? Amado a tus besos, y no hay nada que le pueda aportar, ese amor de mi corazón. Amado a tus besos, y no hay nada que le pueda aportar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!